y viene un poquito para como le puedo llamar para descansar la mente un poquito para que relajen le vamos a mostrar un terrenito aquí para que lo vean preparado como estaba al inicio de la época de invierno así que como sé que son bien observadores van a decir de ahí pero ahí tiene tiene paisajes de verano sí claro todavía era en verano esto cuando cuando tuvimos la oportunidad de mostrar o de grabar estas imágenes porque no los habíamos mostrado aquí en el canal todavía y aquí es cuando ya uno empieza bueno digo uno cuando el agricultor empieza a preparar su tierrita para cualquier sembrado que quiera hacer en el salvador hay en dos épocas o dos siembras la que le llaman de primavera y postrera en algunos lugares como en el oriente la mayoría acostumbra sólo hacer postrera porque sienten que la primavera es muy riesgosa a veces siente que se invierte y no da lo que debería dar la postrera pues es un poquito más segura aunque siempre hay que lidiar con muchas cosas luego que hay que abonar los terrenos cuidarlos ahí de la rata los pericos los mapachines y otro tipo de pájaros así es que es todo un proceso y todo todo unos cuidados que hay que tener así es que cuéntenos ustedes en la caja de comentarios que otros obstáculos tienen o contra que otras cosas hay que cuidarse cuando hacen su milpita que es lo más común en estos tiempos y a eso me refería con eso de la postrera y la primavera bueno lo dijo hoy en orden invertido hay que aquí tienen ya este terreno arado planito ustedes que prefieren sembrar en algo planito o sembrar en cerros o será que a veces donde caiga verdad porque a veces no es cuestión donde uno quiera sino que donde le toque donde tenga unos terrenos disponibles son tantos factores así es que ahí espero ver sus comentarios los voy a leer y vamos a seguir publicando algunos vídeos de estos para platicar también no sólo de la ganadería sino también de la agricultura